Yo que jugué todos los juegos En esas cosas del querer Mordí la fruta más sabrosa Tal vez robada de L.E.D. Entre los juegos que he jugado Mecla de dicha y de placer Camanegué lo que tenía Y sin medidas me entregué En cambio tú Que me has amado Según dijiste alguna vez Mientras jugabas con mi vida ya lo sé A otro le dabas tu querer Y entre los juegos que jugamos Los dos perdimos el Edén Aquella fruta que mordimos Está prohibida en el querer Y entre los juegos que he jugado Mecla de dicha y de placer Camanegué lo que tenía Y sin medidas me entregué En cambio tú Que me has amado Según dijiste alguna vez Mientras jugabas con mi vida ya lo sé Mientras jugabas con mi vida ya lo sé A otro le dabas tu querer A otro le dabas tu querer Mientras jugabas con mi vida ya lo sé Mientras jugabas con mi vida ya lo sé Mientras jugabas con mi vida ya lo sé